¡Suscríbete! Tú sabes muy bien que llevamos caminos opuestos. ¿Pero por qué? ¿Por qué dices eso? Cualquiera puede traer su destino si realmente lo desea. Armando, tú llevas una vida viajando, buscando aventuras. Y yo en un intento de unir mis dos mundos. Cuando lo consiga, cuando encuentre mi lugar bajo el sol, allí me voy a quedar, a descansar. Aunque todavía no sé cuándo va a ser eso. Y si volvemos a vernos, puedo llegar a sufrir. A sentir. A sentir, te dirá, como nunca sentiste en tu vida. Parece que podría haber llegado para nosotros el tiempo del amor. Ha llegado el momento de decir adiós. Dios, Armando. Yo nunca voy a decirte adiós. Ni tú misma podrás separarme. Sí. Ni tú misma podrás separarme. ¡No! 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 ¿Qué viene en decirle adiós? Si con solo haberlo visto una vez O recuerdo así Si volviera a verlo Ya no podría olvidarlo ¿Qué es eso? ¿Abuela? ¿Quién anda ahí? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que es inútil tratar de separarnos, de no vernos? Ay, mi amor No eres tan linda Tan frágil, tan hermosa No, yo no te pierdo de ninguna manera Por favor, prométeme que me vas a llamar al hotel apenas ya es Además, es inútil luchar contra el destino No soy yo Es el destino que dice que ya está todo escrito Que está todo determinado ¿Te lo prometes? Sí, te lo prometo Y ahora tendré un motivo más para volver Yo te voy a estar esperando Siempre Sí Es un sueño Es un sueño Una ilusión No 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 estás equivocada Esto es una realidad La realidad de un hombre y una mujer que se siente Y se atrae Y que el destino tal vez Unió para que corran juntos la más linda de las aventuras La de la mujer Perdón Taira El comandante Cristian se nos llama Quiere a toda la tripulación reunida La policía, tú sabes Permiso Está bien Está bien, ve con él Eso sí, recuerda que Apenas el avión despegue Yo desde este momento Te voy a estar esperando Te voy a estar extrañando Hasta siempre, Armando Yo también voy a estar pensando siempre en ti Chao 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 ¿Por qué tarda tanto? La verdad que esto es un atropello Esto es una vergüenza Deja que la policía haga lo que tenga que hacer Doris ¿En qué puede afectarnos a nosotros? Y que yo entiendo que esto es una falta de respeto Tener que revisarnos a nosotros también Como si nosotros fuéramos unos delincuentes ¿Pero por qué estás tan nerviosa? ¿Te sientes mal otra vez? No, no sé, no sé Hace tiempo que estoy así Voy a tener que revisarme En cuanto pueda ¿Qué estará pasando allá adentro con Amalia? ¿Por qué tarda tanto? ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te dijeron? Me revisaron de pie a cabeza Han revolgado este maletín Como si yo escondiera algo ahí adentro Bueno, alguien tiene que ir Voy yo Por favor Por favor Déjame ir a mí Quizás así me quite un poco la ansiedad que tengo Sí que está extraña nuestra jefa Nunca la había visto así Los años, chicos Los años No me parece nada gracioso eso Hay que tener un poquito de consideración Eso es lo menos que se merece Doris Hiciste muy bien decirles eso Pero tú no me vas a negar, Taira, entre nosotras Que Doris está bien rara Como si le pasara algo ¿Qué tendrá? ¿Qué le pasará? ¿Qué le pasará? ¡Qué le pasará! ¡Gracias!